Están corriendo Corren Yo no vine a quedarme acá Vine a respirar un poco de tu sal Y me ahogué cuando vi tu mar Me ahogué en celofán Me ahogué en un carnaval Me salvó un hombre de mar Alguien que sabe más De cómo naufragar En sus playas Que me hace regresar Tu tu ru 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 Las sandías tienen razón Lloran de puro amor Ríen de maldad Me crecieron puntas de pie Pero siempre rodé Por el gusto a perder En mis piernas hace un cordón Para no arrancar Si todo sale mal Yo no vine a quedarme acá Vine a respirar un poco de tu sal Pero hay en tu boca una loca Manera de besar Que me hace naufragar Hay en tu boca una loca Manera de besar Que me hace regresar Tup dunno Tup闹 Tup 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 Rorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Dejé mi ropa lavándose en un río Que me la cuide la Virgen de León En mi pantalla de noche hace frío Y con mis ranas rezo a que se yo Y en tu cama deje sangre de los dos Donde estarán los que piensan distinto Yo tengo un club de gente como yo Algunos juegan como si fueran niños Un pajarito azul de mi hombro despegó Y en tu cama deje sangre de los dos En tu cama deje sangre de los dos En tu cama deje sangre de los dos Llevo las piedras para iniciar el ripio Dejé mis plumas y hacía melchón Caen de frente los arcos de Chiricó Saqué mi lengua y devoré la comunión Y en tu cama deje sangre de los dos Y en tu cama deje sangre de los dos Sangre de los dos Y en tu cama deje sangre de los dos Y en tu cama deje sangre de los dos Y en tu cama deje sangre de los dos Y en tu cama deje sangre de los dos Y en tu cama deje sangre de los dos Y en tu cama deje sangre de los dos Y en tu cama deje sangre de los dos Y en tu cama deje sangre de los dos Y en tu cama deje sangre de los dos Y en tu cama deje sangre de los dos Y en tu cama deje sangre de los dos Y en tu cama deje sangre de los dos Luna, cuídate Por tu espalda ya no sale el sol Fui hasta ahí, respire las abejas a tu alrededor Me limpias de las espigas clavadas en el dolor Fuiste tú la que me dolió Luna, cuídate Acá hay hombres que te quieren ver Toca, ser mujer Ensuciarte de manos y pies Me limpias de las espigas Clavadas en el dolor Fuiste tú la que me dolió No, 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 no No, 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 no Me limpias de las espigas Clavadas en el dolor Me limpias de las espigas Clavadas en el dolor Fuiste tú la que me dolió Fuiste tú la que me dolió Fuiste tú La que me dolió Fuiste tú Tú de noche, de noche tú dormías Dormíamos los niños al lado del velador Tú de noche, de noche tú dormías Tú de noche, de noche tú dormías Dormíamos los niños al lado del velador Tú de noche, de noche tú dormías Dormíamos los niños al lado del velador ¿Qué importa si un ángel se reía? ¿Qué importa la sangre en el cajón? Tú de noche, de noche tú dormías Tú de noche, de noche tú dormías Y enteraste sus salitas doradas En el fondo del cajón La muerte cosquillando en tu cama Tú de noche, de noche tú dormías Tú de noche, de noche tú dormías Dormías Unastención Fuiste tú Ocho de, de noche tú dormías Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.